¿Qué hacen entonces, Luis? Bueno, nosotros lo hemos reiterado, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, Vladimir. Aquí hay que darle un viraje al lenguaje y al criterio de la política desde el punto de vista económico del Palacio de Miraflores. Aquí no podemos tener una PDVSA estancada, aquí no podemos tener una PDVSA que sirva para hacer chicha o para fabricar tequeños o arepas. No, aquí tenemos que tener una empresa verdaderamente productiva que sea capaz de invertir recursos en esa empresa para no solamente modernizar, sino para adecuarla a las intenciones internacionales y ponerla en el lugar donde estaba, en la vanguardia de la extracción y del refinamiento. Bueno, ¿tú no estás de acuerdo con la forma como sea, o con el fondo, con la forma y el fondo en cuanto al reparto de la renta, el hecho de que se hayan financiado con los recursos petroleros misiones sociales? ¿Qué opinas de eso? Sí, nosotros tenemos 15 años donde vamos a ver dónde están las carreteras, cuál ha sido el impacto de nuestra renta petrolera, dónde están las carreteras, dónde están las obras de envergadura, porque lo que se ha construido con los edificios, por ejemplo, para dignificar al pueblo venezolano ha sido muy poco en comparación, a ellos que les gusta comparar con el tema de los 40 años, en cuanto al impacto para los venezolanos en estas obras de envergadura. En cuanto a la inversión social que se ha hecho, bueno, también hay que ver cuál es la inversión que se ha hecho en las regalías petroleras, y no hablo de regalías en términos tributarios, cuidado, no me van a poner a mí en esa trampa de que soy un ignorante sobre el tema, no. Hablo de la regalía a República Dominicana cuando nos lo cambian por carahotas negras, hablo del BRON cuando nos lo cambian por no sé qué, o de otros países que nos hace que esa política de reparto del petróleo sea, por supuesto, un defalco para el pueblo venezolano.